Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo, desde una perspectiva libertaria, están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Música 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 Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo andas María? Todo bien, pero no tengo de qué quejarme. Ah bueno, qué bueno, digamos. Música Que te cambiaste tu país. Te cambiaste tu país. Me mudé, me mudé a vivir a otro lado. Bueno Mira Sí, mira El tema es el siguiente Antes de que empecemos con el tema de Vicentín Que me parece que es un tema Clave Clave y que Además muestra un montón De irregularidades y muestra Las desprolijidades Y muestra también Lo desaforada que está Esta gente respecto a Avanzar hacia una solución comunista Lo primero que quiero hacer Es poner en blanco y negro Algunos números del coronavirus Porque me parece que hay Un manejo de De la cuarentena Directamente Que es de índole política Es decir El presidente está usando La cuarentena como mecanismo de castigo Está utilizando la cuarentena De un modo Para manipular a la gente Y los soretes De la infectadura O la infectocracia Llámese Eduardo López O llámese Pedro Cam O cualquiera de esos Hijos de remil puta Están siendo funcionales A esto Son cómplices O sea digo También digo Eso ya tiene un problema Más grave Yo digamos Voy a A ponerlo En términos cuantitativos Hoy En Argentina Desde que está La Cuarentena Llevamos 84 días Por coronavirus Han muerto 751 personas Entonces Esto es como el chiste De los microeconomistas Viste Que van dos microeconomistas Y uno le dice al otro Che como está tu mujer Y el otro le dice comparada con qué Bueno Esto es igual María A ver Vamos a ponerlo en estos términos ¿Cómo vamos a Digamos Se le ha dado Todo un lugar Impresionante A los muertos Coronavirus Que además También quiero comentar Que no es cierto Que todos los Que se registran Como muertos de coronavirus Sean muertos de coronavirus Porque ante la duda Los anotan Como muertos de coronavirus Y ante la no duda Si no hay cercas familiares O algo por el estilo También los anotan Como muertos de coronavirus Caramba Digo Lo he visto Digamos En experiencias Muy muy cercanas Bueno Esto también Digo Pasó en Italia Hace un par de semanas Invité a Leonardo Facco Al creador Del partido libertario En Italia Sí Él digamos Vive en Bérgamo O sea Justamente En el epicentro Del coronavirus Entonces por ejemplo Él contaba Que en En Italia Por ejemplo Mueren 240.000 personas Por año De infartos O sea 20.000 por mes Bueno Cuando decretaron La cuarentena Digamos Impulsaron la cuarentena Así bestial En Italia ¿Sabes que no murió Más nadie Digamos De Infartos Infartos Todos de coronavirus Claro Claro Eran todos coronavirus Es más Los protocolos Dicen que Ante la duda Digamos También Digamos Tenías que anotarlos Como coronavirus ¿Por qué? Porque el problema Es que la Organización Mundial De la Salud Y los infectólogos Se equivocaron Dijeron que Esto iba a ser Peor que la peste Española Para que tengas Una idea La peste española Murió 2% De la población Que eso hoy Vendría a ser Cerca de 160 millones De seres humanos Algo así Como 400.000 Muertos por día En el mundo Digo Todavía el mundo No alcanzó A los 500.000 Exacto ¿Me comprendés? O sea Un disparate Entonces ¿Qué empezaron a hacer? Anotar todos Como muertos De coronavirus Es más La gente se moría Y los mandaban a cremar ¿Para qué? Para que no se pudieran Hacer las autopsias De hecho en Italia Un conjunto de médicos Frente a los malos resultados Que estaban consiguiendo Con las cosas que impulsaba La Organización Mundial De la Salud Empezaron a salir De esos protocolos O sea A un riesgo De ir presos Y entonces Empezaron a hacer autopsias Y cuando empezaron A hacer autopsias Se dieron cuenta Que era muy fácil De tratar Que muchas de las cosas Que proponía La Organización Mundial De la Salud Era de otra manera O sea Con lo cual Y lo destaco Porque digamos Nosotros somos El mejor alumno De la Organización Mundial De la Salud Haciendo la cuarentena Digamos Cavernícola Eterna Eterna Claro Digamos Que es la más larga Del mundo Y que es la más Profunda del mundo Lo cual muestra Que el sistema De salud pública En Argentina Es una basura Claro Claramente O sea Porque digamos Cuanto más larga Y profunda No es que nos cuidan Se cuidan Porque como Su sistema Era pésimo Ahí está el punto ¿Por qué? Porque el principal Foco de riesgo En Argentina Es la matanza El bastión electoral Por antonomasia De El peronismo El peronismo Bueno Ahí me contaban Los concejales De la oposición Que a las piñas Les tienen que sacar Esta información Los tienen A ellos Tampoco No les dan Información De qué es lo que pasa Qué manejan Qué gastan Qué compran Nada No saben nada Tampoco Bueno O al margen De que cuando Le llega Algún paquete De fideos O algo Se le ponen Gobernación A Axel Kicillof ¿No? Sí Sí Digo Con gorrojo Sin tu vida Claro La miserabilidad Digamos En su máxima expresión Entonces Pero acá Digamos Otro tema Entonces ¿Cuántas personas Mueren por día Regularmente En Argentina En el mundo Mueren 165 mil Personas por día Como parte natural Del proceso ¿Sí? O sea que son 60 millones Las personas Que van a morir Este año En el planeta Tierra Si hubiera sido Como dijeron Los infectólogos Tendría que haber sido 400 mil por día Y seguir ¿No? O sea Y no solo eso Sino que también Digamos Ángela Merkel Está denunciando A los infectólogos De su país Por haber exagerado esto Estados Unidos Alemania Inglaterra Italia Y Francia Van a denunciar A China Por lo hecho Trump le quitó El financiamiento A la Organización Mundial de la Salud O sea Hay algo que anda mal Entonces uno Debería hacerse La pregunta Y por casa ¿Cómo estamos? Entonces tenemos 751 casos ¿Sabes cuántas personas Mueren De modo regular En Argentina Por día? ¿Cuántas? Mil Mil Es que decir Que en estos 84 días De cuarentena Murieron 84 mil personas Y el foco Se hace sobre 751 Que además Están exageradas Porque cuando vos Tomás Los protocolos Y cuando vos Tomás los datos De muertos De Argentina Hay algunos Que no están Especificados La orden es Y si haces la cuenta En 80 y pico de días Esos 800 que se murieron Son a razón De 10 por día De coronavirus En realidad Sería ¿No? O sea Haciendo Grosieramente Los números O sea Un número Significante Por más que son personas Y todos Ya lo sabemos Todo eso ¿No? Sí Eso es El populismo Barato La demagogia En su máxima Expresión Todo por una vida Humana Sí Mirá Yo Como liberal O sea ¿Me entendés? Compro el argumento Del derecho a la vida Lo que quieras Pero La verdad es que la gente Como parte de la propia vida Muere Y la realidad es que Este número No significa Ni siquiera El 1% De las muertes Totales Para haber Hecho el estropicio Que hicieron En todos los demás sectores ¿No? Inclusive De la salud Claro La salud de los vivos Me refiero ¿No? No el negocio Digamos De la salud Sino La salud De la gente viva Que está encerrada Que está con problemas Que antes no tenía Después de la cuarentena Bueno Hay mucha más gente Muriendo de infarto Porque no va Al médico Por el tema De 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 la pandemia Por ejemplo O el desastre Que hicieron en el mundo ¿No? Porque Fíjate que como consecuencia De este modelo irracional El mundo pierde 7 puntos de crecimiento Dado que El 62% De los trabajadores Del mundo Están en el sector informal Y 47 puntos De esos 62 Están fuertemente Afectados O sea El 47% De los trabajadores Del mundo Están fuertemente Afectados Por lo que fue El modelo de cuarentena Estúpido Impulsado por La Organización Mundial de la Salud Eso va a implicar Que la cantidad De pobres En el planeta Extremo Salta a 10 puntos Porcentuales Esos son 780 millones De personas De los cuales 27 millones Van a morir De hambre Es decir Que el remedio Terminó siendo Peor que la enfermedad Y lo que nosotros Vemos Es que Todo el foco Está hecho Sobre 751 personas Que De vuelta Sigue siendo Una cuestión Trágica Cada una De la muerte Sin duda Es innegable Es innegable Es innegable Pero de ahí A justificar Esta aberración Con lo que implica En términos económicos La caída Del PBI Es monstruosa La caída De la recaudación Es monstruosa La explosión Que va a haber De déficit fiscal Es monstruosa Es decir No hay inflación Porque la emisión Monetaria Destinada a financiar Al fisco Está siendo esterilizada Y está metida Dentro de la cuenta Corriente De los bancos Es decir Según el momento Del mes Está anotada En un lugar O está en la cuenta Corriente De los bancos No está saliendo Del sistema La plata Aclaro Por esos imbéciles Viste que dicen No bueno Antes no se emitía Y había inflación Y ahora no se emite Se emite Y ahora se emite Y no hay inflación O sea La correlación Al revés Y la realidad Es que Aprende a mirar Los números monetarios Hay una cuestión De rezago Hay un montón De problemas No además Esto Javier Es como Como el tipo Que se tira Del piso 20 Y cuando está Pasando por el quinto Dice Mirá Ves que estoy ileso Claro Exacto Dejemos Dejemos Que este proceso Llegue a su terminación Y después Hagamos los números O como en algún momento Dijo Mariano Fernández De modo brillante Dijo Mirá Vos podés tirar plata En el cementerio En el cementerio No hay inflación Y tirás plata Y no pasa nada Claro ¿Me comprendés? Entonces En ese En ese contexto Lo que Lo que yo veo Es que En rigor Yo creo que Ya el gobierno Ahora está usando La cuarentena Como un mecanismo Para castigar A la población Y Y eso es lo que Digamos A mí me parece Interesante ¿No? El uso de la cuarentena Como un mecanismo Para castigar A la población Porque vos Fíjate esto Después de que La población Fue a quejarse Por los continuos Avances Del poder ejecutivo Sí Dijeron que No Vamos a tener Que volver A ser más estrictas Sí No, no Pero fíjate La anterior Fue Bueno ¿Cómo era? Sí Pero Es que Es posterior Fíjate Claro Fíjate esto Cuando fue La marcha Que tanto Le molesta Al momento De renovar La cuarentena En lugar De hacerlo Por dos semanas Como venía Haciendo Regularmente ¿Qué hizo? Lo hizo por tres Es decir La última renovación Se hizo por dos semanas O sea No por dos semanas Como lo venía haciendo Y después Lo que tiene que ver Con La Después de lo de Vicentín Ahora Nos amenazan Con que nos van a llevar A la fase uno De nuevo Pero eso fue clarísimo A la fase uno De nuevo La gente salió Viste La pueblada Digamos De Vicentín Y al día siguiente Dijo Me parece que tenemos Que volver a fase uno Fue clarísima Una amenaza De contraprestación Me caceroleás Yo te voy a cerrar Fue obvia Te diría Grotesca Claro Por eso A mí Ese me parece Mendenes Que es el punto Significativo O sea Están A ver Vamos a esto Vos sabés Vos sabés Que tomás Una medida Y por lo menos Tendrías que esperar 15 o 21 días Para ver Lo que estaba pasando ¿No? ¿Cómo fue? Que liberaron Y después Antes de los 15 días Ya sabían que tenían Que extender O sea Vamos muchachos Despierten Están usando la cuarentena Para otra cosa Exacto Y ahí Y ahí Y ahí Es donde Empieza a tallar La cuestión Del avance Hacia el socialismo ¿Por qué? Porque el gobierno Agarra y te deja Sin ingresos Te deja sin ingresos No te permite producir Tus ingresos son cero Al hacer cero Tus ingresos Vos tenés Un problema grande Ponele No sé Una firma Una firma Suponete que tenga Un margen neto De 20% Es decir Que le entra a 100 Pagó un montón de costos Incluidos al fisco Y le quedan 20 Si vos ¿Me entendés? Le hacés cero los ingresos Tiene que ir a pagar 80 ¿Y de dónde los saca? Porque además El gobierno te exige Te obliga A seguir pagando Los impuestos Te obliga a Pagando los salarios Te obliga a mantener La cantidad de empleados Con lo cual Te genera Un desastre financiero Una vez que te genera El desastre financiero Que te acaba De romper las piernas Entonces viene y dice No, no, bueno Yo te voy A dar las muletas Cuando vos vas a buscar Las muletas Y las te estás usando En el medio Te cambia la situación Y te dice Ah, ah, ah Pero mirá que con el tema De las muletas No solo que lo voy a usar Para escrachar A los que yo no quiero Sino que Además De escracharlos Los voy a expropiar Es decir Lo que estaba dando vuelta En la cabeza De Vallejos Que el presidente Dijo que era una idea loca Que la descartáramos Bien Ese es el punto Ese es el punto Donde el cual quiero señalar Que el presidente Es un mentiroso Y es un hipócrita Es decir El supramatismo Está pasado de cinismo ¿Por qué? Porque en realidad Si verdaderamente Él opina eso De lo que dijo Vallejos Hay que recordarle Que por coherencia Entonces tendría que haber Echado a Trota Y a Moroni Trota El ministro de educación Ese Imbécil Que no puede resolver Una trivia Para un nene De nueve años Y que después Del error grosero Que comete Sale a justificar Que en realidad Lo hizo bien Con lo cual Ahí la embarró Mucho más O sea Nuestro ministro de educación No puede resolver Una trivia matemática Para un nene De nueve años Fue Eso fue mortal Bueno Él se estaba apoyando A Vallejos Ya lo deberían Haber echado ahí Claro Esa 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 tendría que haber sido Este La El mensaje Ese es el mensaje No decir Bueno No ideas locas No, no El mensaje era El que dice Esta huevada Afuera Claro Entonces Él tendría que haber echado Al que ya debería haber estado Echado por inútil Del ministro Trota Y debería haber echado A Moroni Sin embargo Se hizo el recontra Pelotudo Sí, sí Ese es El otro El otro punto O sea que No sé Digamos Cuán Digamos Desalineado Está Porque digamos La coherencia Y después A los pocos días Aparece Con esta aberración Entonces ¿Por qué Es una aberración? Porque en primer lugar Es una aberración jurídica Supongo Digamos O sea Después digamos Entremos a discutir Los detalles Digamos Del análisis De esta situación Pero a lo que voy Es un disparate Primero Primero Digamos Es inconstitucional ¿Por qué? Porque viola El artículo 1 De la constitución Es decir Está violentando La forma de gobierno De Argentina Que tiene un poder ejecutivo Un poder judicial Y un poder legislativo Exactamente Ya estaba en la justicia Este tema Con lo cual estaba Un juez Arbitrando Los intereses Que Alberto viene a decir Que quiere Que quiere asegurar Mentira Ya había un juez Exacto A ver Eso por ejemplo Lo que vos estás señalando Está en el artículo 109 De la constitución Es decir Si hay un poder Actuando Él no tiene Por qué meterse Entonces Viola el artículo 1 Sobre la forma De gobierno Viola el 17 Sobre la propiedad privada Y viola el 109 Respecto a la funcionalidad Es decir Si la empresa Estaba en un concurso De acreedores Estaban tratando De encontrarle la vuelta A la cuestión De la deuda Dejalos Dejalos ahí Digamos ¿Se está operando eso? No Agarra y manda Un interventor Para justificar El envío Del interventor Usa una Este gobierno El de los progres Utiliza una ley De la dictadura Exactamente ¿No? Exactamente O sea Que Pero aparte Mirá la perversión De esto Está el concurso Digamos Digamos Tomando lugar ¿No? Entonces Pone un interventor ¿Qué es lo que pasa? Como vos Pones el interventor Antes de expropiar Ese interventor La destruye La empresa Por lo tanto Cuando la vas a expropiar ¿Cuánto le vas a pagar? Dos mangos con 50 Nada Claro Y además Perdóname Que te interrumpa Además Cuando está Este Al estar ya Este Concursada O sea Están en manos De un juez Cualquiera de los Que se sentía Damnificados Que estaban ahí Los acreedores Hubieran podido pedir La intervención Y el juez Lo hubiese Mandado El interventor Lo hubiese Puesto un interventor Pero no Alberto Pero tal cual De hecho Digamos Con toda la deuda Que tiene Vicentín Con Banco Nación Que si vos Te acordás Nosotros En algunos Demoliendo mitos Del año pasado Yo denuncié Que los Indicadores técnicos De Banco Nación Tenían que Ameritaban La intervención Del banco Sí Es decir Bueno Ahora saltó Es decir Acá digamos O sea Porque también Hay que decir eso A Vicentín El Banco Nación Le prestó Le prestó De manera irregular Sin duda Pero igual Todo eso Estaba en la justicia No tenía por qué Venir Alberto A meterse Hay otro tema Exactamente Hay otro tema Muy delicado Con el tema De la ocupación Temporal Porque son Viste que son Dos cosas El tema De Vicentín Una El proyecto De ley De expropiación Que eso Bueno Es político ¿No es cierto? O sea Con qué Con qué Con qué Mirada El tipo Dice Esto hay que Expropiarlo ¿No? Eso es Bueno Es relativo Y es arbitrario Diría yo Y la ocupación Temporal También Dice la ley Que tiene que ser En carácter Excepcional Que tampoco Está Ahora No está el carácter Excepcional Para ocuparla Temporal Lo podrían Haber hecho Desde el propio Concurso Absolutamente No necesitaban Hacer esto No necesitaban Hacer esto Si alguno De los damnificados Lo creía necesario Que hasta ahora No lo habían pedido Claro Entonces digamos Había otra forma De hacerlo De modo correcto Por decirlo De alguna manera Pero no Lo tuvieron que hacer De la manera Bestial De la manera Me llevo puesto Todo O sea Igual digamos Para mí Todos esos procesos Digamos Siempre son bestiales Más allá De la máscara legal Que tenga Sin duda Porque A ver En realidad Porque aparte Es El tema De la expropiación Es una cargada Porque es como Me entendés Que yo agarre Me guste algo De lo que vos tenés Entonces Digo bueno Sabes que Te lo voy a expropiar María Claro Bueno Entonces vos decís Bueno Cuánto me vas a pagar Lo que se me canta El traste Que es lo que va a pasar Que es lo que te hace La procuración Digamos A ver Yo digamos O sea Cuando tuve que estar En los casos De Argentina Frente al CIA Y yo estuve En el caso De aguas argentinas Agua de la provincia De Santa Fe CAPSA Y después Y después Emitidos Y juicios En TGN Y Y en Metrogas ¿Sí? Bueno Es interesante Porque Los economistas Que Tratábamos De ver Cuánto era El daño Teníamos que lidiar Con unas bestias Que era ¡Eh! No te voy a pagar Nada ¿Entendés? O sea Una manga De imbéciles Que de repente Salerían a la teoría Del valor medio Entonces Si la empresa Pedía X Esos decían Que era Menos X Entonces creían Que el valor medio Entonces iba a dar Cero Entonces no tenían Que pagar nada ¿Entendés? Y obviamente Digamos Mientras que fueron Por esa línea En el CIA Y nos iba Para el orto Claro Sin duda ¿Qué es lo que Digamos Sabés lo que estoy Orgulloso De cuando yo Me metí a hacer Todos esos casos En todos los casos Que participé El juez Falló el número Que determiné yo Mira Mira Listo ¿Me comprendés? Pero el número No era cero Claro Bueno Ahora Cuanto más tiempo Este el interventor De Alberto Más cercano a cero Va a ser el número De Vicentín Claramente Bien Ese es el otro punto Ese es el otro punto Entonces El problema esencial Está ahí Ahora Fijate esto Vos me vas a decir No bueno Vos sos un exagerado Porque te está dando corte No me estoy dando corte ¿Qué hizo el imbécil De Kicillof? ¡Nos van a tener Que pagar a nosotros! Sí Venga Tenemos un forúnculo En el traste Que no tiene nombre ¿Ok? Obvio Ahora Pero digamos Ahí vos lo dejaste picando Y a mí digamos Me gusta trabajar Sobre esta idea Y es el hecho De que En realidad Y eso es lo que No se le puede permitir Al gobierno Es tratar El caso De Vicentín Como una cuestión De excepcionalidad Me parece Que la cosa Va por ahí Yo creo Que lo dicen Como la cuarentena Que te la van tirando De a dos semanas Esto también Hace dos semanas Te dijeron No, de ninguna manera Ideas locas Después pum Te salen con una expropiación Y te dicen No, no Pero ese es excepcional Es un caso No Me parece que es Semántico Nada más Es más No solo eso Es más No solo eso Me parece Digamos Desafiante Por decirlo de alguna manera Las declaraciones De Cafiero Con José del Río No, no Bueno Hay un montón De De empresas Concursadas O sea No vamos a Intervenir Todas No nos vamos a meter En todas Nos vamos a expropiar A todas Que dicho sea De paso Si las empresas Están en concurso Es porque Básicamente Vos le hiciste Cero los ingresos También Por eso Tuviste una explosión Digamos Durante abril Te cerraron 15 mil empresas 15 mil empresas Pero de todas maneras Tampoco sería el argumento Porque como Como Vicentina Hay muchas Entonces Tendría que expropiar A todas las que están En problemas Pero claro Entonces me entendés Pero Lo que quiero señalar Es la amenaza velada Claro Sin duda Hay una amenaza velada O sea Que los tipos Entonces Ya tienen identificado El plan Y ahí es donde Yo quiero entrar Y ahí es donde Yo quiero entrar Nosotros hemos comentado La otra vez El libro Maravilloso Que publicó El doctor Ricardo Manuel Rojas Rojas Junto con Una economista Venezolana Que trabaja En el equipo De María Corina Machado Que se llama La supresión De la propiedad Como delito De lesa humanidad El libro Tiene dos partes Tiene un montaje Del andamiaje jurídico Y tiene una parte Que es El caso de Venezuela Propiamente dicho En el tema Del andamiaje jurídico Dice Bueno Hay Si vos querés Tres generaciones De derechos Está la primera Generación de derechos Que es el derecho A la vida A la libertad A la propiedad Y a la libertad Somos nosotros Digamos los liberales Digamos que Adherimos a esa Postura Por decirlo de alguna manera Viene la línea De John Locke ¿Sí? Después están los De segunda generación ¿No? Que son todas Esas pelotudeces Vinculados con la justicia Social El derecho a esto El derecho al otro Ahí empezás a tener Los despioles de novela Porque Ok Vos tenés derecho A vivienda digna ¿Qué es vivienda digna? ¿Qué es digna? Bueno Eso es muy peronista De calificar Digno ¿Viste? Este Claro Y después están Los derechos De tercera generación Que están ahí En el tratado de Roma Donde digamos Ahí Rojas levanta El punto Digamos De lo que tiene que ver Con los delitos De lesa humanidad Explica Básicamente Por qué Algunos delitos Entraban en una categoría O no Porque digamos Las cosas que habían hecho Los rusos Por el tema Del comunismo Y entonces Eso implicaba un problema Entonces Y ahí Digamos Él le entra Por el tema De los delitos De lesa humanidad Y está El argumento Es muy importante Porque Dice Bueno Vos tenés tres derechos Derecho a la vida A la propiedad Y a la libertad Ahora Si yo ataco A tu propiedad Voy contra tu propiedad Al quitarte El medio De sustentación Vos te encontrás Frente a dos escenarios En un caso Digamos Te quedás sin base Sustentación Enfrentado al Estado Y te morís de hambre Es decir El Estado Te asesina De manera indirecta O sea No te asesina Pegándote un tiro Sino que es peor Te asesina Haciéndote morir De hambre Es decir Es como un Mendenes Que te está torturando Además Y la otra solución Es que te mata Bueno no te mata Digamos O sea Te 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 convierte en un esclavo Es el caso Por ejemplo Puede ser ese Digamos Bueno no Puede haber algunos Que nos Intentemos resistir Sí Digamos O sea En Venezuela Hay gente resistiendo Digamos O sea Perdió 10 kilos De peso De peso En promedio O sea Tienen la mayor riqueza Per cápita del mundo En el piso Y se quedaron Digamos Con la soberanía energética Se quedaron Sin petróleo ¿No? Pero Quiero Digamos Ir a este punto ¿No? O sea Pero de que depende Sustancialmente Poder probar este punto Es que haya un ataque Sistemático Sobre la propiedad privada Entonces Vos no le podés Habilitar La excepcionalidad De Vicentina Estos hijos de puta Porque no la tiene No la tiene Porque no la tiene Porque usan la cuarentena Sin fundamento O sea No tienen fundamento Escuchame Cuantitativo El Este El proyecto de ley Que El presidente Manda A Al Congreso A través de un DNU Donde pide la expropiación ¿No? El proyecto de ley De expropiación Se basa En el DNU De la pandemia Fijate la locura Utiliza el DNU De la pandemia Para Como sostén Del pedido De expropiación Lo cual es un disparate Bueno Pero muestra Justamente Muestra el argumento O sea Claro Usan la pandemia Para quebrar las empresas Y después expropiarlas Y las van a pagar Tornando con 50 Además Hay una cosa muy interesante Que te cuento No sé si Esto lo estuve hablando Con un abogado Que se dedica a estos temas La ocupación Viste que él hace El proyecto de ley De expropiación Y la ocupación temporal La ocupación temporal Esa norma Que vos decís De la época Del proceso militar Cabe Si vos Vas a utilizar Para otra cosa O sea Si toman tu casa Por una cuestión De excepcionalidad De que en el barrio Hay un desastre Y tienen que poner Camas O guardar Pertrechos Entonces Lo que no pueden es Ocupar tu casa Para poner a vivir Una familia Para lo mismo ¿Entendés? Y eso es lo que están haciendo Ellos ocupan temporalmente Para seguir Haciendo lo mismo Que hacía la empresa Eso es ilegal Claro Entonces A mí Entonces Fijate que Ahora Esto enlaza también Con la cuarentena Es decir La cuarentena Se convirtió en un mecanismo Para quebrar empresas Y para expropiarlas La cuarentena Se convierte en un mecanismo Para no permitirte transitar Para que no puedas salir A quejarte Y que si te quejas Reprimirte En un contexto Donde No funciona El poder judicial Donde el poder legislativo Está pintado al odio Entonces Ya empieza a tomar Otro cariz No es solamente El tema Vicentín No Esto es La punta del iceberg Y por Y a ver ¿Por qué? Porque podría mencionar Un montón de cuestiones A ver Primer punto Está Vos no podés transitar Hoy por la calle Si no le pedís Permiso al Estado El Estado Te quiere imponer Una aplicación Para perseguirte Para saber Dónde estás Justamente En un gobierno Donde hay tipos Que en los 70 Eran terroristas Y se dedicaban A secuestrar gente Extorsionar gente Y matar gente Así es Entonces No pudieron mantener El secreto fiscal Desde el paso De AFIP ¿Sí? A ANSES Donde el señor Leandro Santoro Nueve días antes Sale a amenazar Donde Donde él después Le dice No, no Yo digamos Nunca lo mencioné A mi ley Y aquí fue el único Que mencionaron Claro Groté Digo Digo justamente Amenazaste a quien Hablara de los efectos Monetarios de la inflación Y además Lo hizo con tanta mala leche Y tan mal Que ni siquiera Entendieron la lógica De lo que hicieron Porque no es una persona El que lo pide Sino que lo pide Una empresa Así es Y que en realidad Es un préstamo A la empresa Que dicho sea de paso No pueden encontrar El de este mes No Y claro Porque digamos Y claro Muy bien ¿Me comprendes? Bien por la empresa Porque la empresa Digamos Frente a la situación Decidió pagar Exacto Con lo cual digamos O sea Si me dijeron Además me tienen que pedir Dos veces perdón ¿Si? Digo Porque además Eso es un acuerdo Entre la empresa Y mirá la perversión ¿Dónde está la perversión? Porque eso es un arreglo Entre nación Disculpame Entre la empresa Y AFIP Como AFIP No dispone De recursos Lo tiene que pagar ANSES Entonces ANSES Le tendría que Girar la plata A la empresa Pero para qué Para hacer populismo Y decir que te paga El gobierno Como dicen los carteles ¿Me entendés? Porque de última Te pagará el Estado No el gobierno No el gobierno ¿No? Digamos Porque esa plata Se la robaron a otro O la imprimieron Cobrando el impuesto Inflacionario A la población No la pone Alberto De su bolsillo Eso sería el gobierno Claro Entonces Por eso Te lo transfieren De ANSES ¿Para qué? Para que vos creas Que te paga El gobierno Y que quede claro Es un beneficio Para las empresas No para los individuos Claramente ¿Veis? Entonces Entonces Te están limitando La libertad de transitar Te están limitando El uso de la propiedad Para producir Tenés 167 impuestos Porque además Te mandaron impuestos nuevos Tenés 69 mil regulaciones La gente quizás No entienda Lo que significan Las regulaciones Pero por ejemplo En Venezuela Entonces te decían A ver Usted Saldívar Tiene ese departamento Bueno Usted me va a tener Que justificar Cómo llegó A tener ese departamento Desde el 25 de mayo De 1810 Y para poder Digamos Justificarlo Y lo va a tener que hacer Pero además Va a tener Para hacer esto 15 días ¿Me entendés Lo que te digo? O sea Técnicamente imposible Imposible Entonces Entonces Usted Saldívar ¿Tiene ahí Los certificados? No Bueno Es propio ¿Me comprendés? Ahora Entonces Tenemos el tema La libertad de transitar Tenemos Digamos El tema De Que nos persiguen Con la aplicación Tenemos el tema De No te dejarte Usar la propiedad En el contexto De la pandemia Donde hay una Intencionalidad De quebrar Empresas Si No solo eso Tenemos los impuestos Las regulaciones La inflación La inflación Que es un impuesto No legislado Es decir Viola el principio De no taxation Cuidado Represente ellos Javier Una línea Sobre La explicación Porque viste Que cuando él manda El proyecto De expropiación Tiene que fundamentarlo Yo no sé Cuál va a ser El fundamento Pero Artismo De Una explicación Fue Esa frase Chavista De la soberanía Alimentaria Te dejo la inquietud La soberanía Alimentaria ¿Cómo la ves? A ver Esto Digamos Ya usaron El argumento De la soberanía Los que Lo hicieron Con 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 la energía Con la energía La soberanía energética De ser exportadores netos Pasábamos a ser Importadores netos Exactamente No salió muy bien Hablaron De la soberanía Monetaria Bueno Nos llenaron La canasta De inflación Y cuando el hijo De remil puta De Banoli Se fue A Sturzenegger Le dejó 23 mil millones De dólares Venciendo en 15 días Con 1500 millones De dólares Cash De reservas Que encima El pelotudo De Prat Guy Se hizo el boludo Ya Esa El pañita Verja No existe Me lo decían A mí La borrachera Monetaria Me hablaban Lo del fondo El otro Tuvo que salir A esterilizar Una cantidad Monstruosa De Guita Lo cual Después Condicionó Al diseño La política Monetaria ¿Por qué? Porque Sobresaturó Un instrumento No se podía Bajar la tasa Cuando El sorete De González Fraga El emisario De Prat Guy Lo empieza a apretar Lo empiezan a apretar Políticamente Libera Y viene la corrida De abril Ahí hay que volver A subir la tasa De interés Pero digamos No se quedó Tranquilo ahí González Fraga Fue Hacer desastres Al Banco Nación También Cosa que La señalamos En su momento Así es A ver Entonces Con la soberanía Monetaria Nos llenaron De inflación Nos generaron El problema Del dólar futuro Y que seguimos Arrastrando Digo Porque ese Manny Overham Se va moviendo En el tiempo Entonces Soberanía alimentaria Digo Como en Venezuela O sea Nos van a cagar de hambre Se están cagando de hambre Claro Exactamente Claro Además ¿Con qué derecho? Con mi empresa Van a hacer la soberanía O sea Es impensable Pero aparte Dios Quieren controlar El mercado de granos A ver 10% Son los cosos Es más Fue un papelón Lo de Fernanda Vallejo Con Diego Sheikman Dijo ¿Pero qué le vas a dar De comer De lo de Vicentín? Si se dé Dios Lo que produce Vicentín Es dólares O sea Exporta soja Y aceite de soja ¿De qué me estás hablando? Los argentinos Ni siquiera comen soja El 90% Se exporta Entonces ¿De qué está hablando? No sabe ni de lo que habla Pasó un papelón Bueno Nunca O sea No es una chica Muy lúcida Intelectualmente Es una máquina De repetir estupideces Que es el modelo Que te Planta en la cabeza La Universidad de Buenos Aires Facultad de Ciencia Económica Así es Así es O sea Ese es el modelo Es el modelo Digo Tienes varios imbéciles Con ese modelo Digo No hace falta Ni que los nombres ¿Me comprendés? Entonces La realidad Es que lo que yo veo Digo Es que ahí hay otro problema Ahora Fíjate esto La senadora Fernández Sagasti Manda Bueno Circula un proyecto ¿No? Primero que no entiende Digamos que Es un commodity ¿Me entendés? Primero quieren regular Quieren Y termina diciendo Una barbaridad Ahora los granos Van a costar Por su Digamos Por el trabajo Incorporado Es decir Está haciendo referencia A la teoría Del valor Trabajo Es decir Es una reflexión Marxista Insisten Insisten Con eso Que se supone Que ya está Superado Digo Me parece Que en 1871 Un señor Llamado Karl Menger Publicó un libro Que se llama Principios De Economía Política Y desarrolló La teoría Subjetiva Del valor Exacto Que algo Que hizo en paralelo Valrá Sí Y En Francia Y Heavons En Inglaterra Ok Digamos Que esto La teoría Subjetiva Del valor Vos sabés Que escuché A un imbécil Porque hay Hay gente Que dijo Que En realidad Menger Desarrolló La teoría Subjetiva Del valor Porque no sabía Matemáticas Mira Sería interesante Digamos Que lea Principios De Economía Pura De Cosos De Valrá Porque es otro De los Es el que Inventa en el fondo O Ponen un Formato Explícito La cuestión Del equilibrio General Si Entonces La Lo que yo veo Es Además van a ir Por un modelo Que además Te quiebras Porque como no Reconoce La retribución Del capital Te lo vas a hacer Mierda Te comento Porque Paralelo A nuestra Charla Hay comentarios Miles Y preguntas Que tal vez Es importante Incorporar Un poquitito Porque mucha gente Quiere Quiere comentarte Cosas O decir Decile Preguntale a Javier Entonces yo te transmito Hay una Gran discusión Hace rato Que está Dando vuelta La palabra El nombre De George Soros Que como que es Un gran hacedor De todo este quilombo Que hay a nivel Continental No solamente Lo digo Para que los que están Hablando sepan Que lo leemos Y bueno Yo adhiero Totalmente Soros Y Bill Gates Son dos Lacras Del capitalismo Moderno Lamentablemente Hay una pregunta Sobre por qué Para vos Sobre por qué Los accionistas Estarían Aceptando Las propuestas Estas Si Bueno Si es mal negocio Digamos A ver Yo lo que Creo A ver Hay una cuestión De Hay un concurso Que está tomando lugar Es decir Ahí hay que estar Metidos bien Digamos Con los números Aceitados Yo digamos Claramente Que hay un problema Con esa empresa Claro Digo La empresa No llegó Digamos Al concurso Porque sí O sea La empresa Tiene un problema Sí Claro O sea La empresa Tiene un problema No es que no Tiene un problema Si no No hubiera llegado Un concurso O sea Y todo el Desperote de deuda Que tiene Es porque Digamos Los números No dan ¿Me comprendes? O sea Hay un problema Digamos Que no te dan Los números Pero ahora El punto es Vamos a repetir Con el estado empresario Porque el punto De centro A ver Si el sector privado Que internaliza Los costos De perder plata No nos puede hacer Ganar plata Es decir Que no puede servir Al prójimo Con un bien De mejor calidad Un mejor precio Y por ende Está al borde De la quiebra En definitiva Digamos Esa empresa Se va a convertir En que En un Gran Curro de subsidios Entonces Al ser nacionalizada Si Con el detalle De que La enorme deuda Era de Vicentino De Nardelio De quien carajos Fuere Y ahora es De la gente Que está escuchando Claro Digamos Imaginate Digamos Yo No me quiero imaginar Que habrá pensado Nielsen Cuando se la quisieron Meter adentro YPF No Digamos Porque se tenía Que hacer cargo De 1350 palo verde De una empresa Que pierde plata Pero aparte Fijate esto Lo estúpido Que son estos tipos Cuando Cuando hablan de Viste De que Fijador de precios Formador de precios Tiene 10% El mercado Habla de formador de precios Si fuera formador de precios Va a fijar precios Con los cuales Pierde plata Y va la quiebra ¿Me entendés? Que tienen un problema De construcción Claro Y lo que quiero Que quede claro Que esto Es un gran curro Claro No tiene nada Que ver con economía Ni con números Está claro eso Exacto Porque Fijate esto María YPF Digamos Fue privatizada ¿No? En el gobierno de Menem Entonces cuando La reestructuraron La privatizaron Y la pusieron a funcionar ¿Sabés cuántas personas Trabajaban en YPF En la YPF Digamos Privatizada? 5500 personas ¿Sabés cuántas Trabajaban En la época De Alfonsín En YPF? En el triple 75.000 Todos los cargos Gerenciales Y para arriba O sea Todo el curringo De la política Disparate Hay un estudio Está en uno De los libros De Sturzenegger Que comento Que Sturzenegger Tiene unos libros De divulgación Que son fabulosos Que muestra Esto es interesante Hay un estudio Que se hace Para ver cuánto Ganaba Un gerente O un cargo Político De YPF Respecto a lo que Ganaba el equivalente En el sector privado ¿Sabés cuánto Era la relación? ¿Cuánto? No 28 a 1 Increíble Claro Después ¿Cómo no querés Que defiendan En el Estado Presente? Bueno Los interventores Y los nuevos Asociados Y empleados De Vicentín También van a pasar A ganar Una fortuna Y claro Obvio Ahora Vos decís Bueno ¿Es ese caso? No No es ese caso Nada más Entel Tardaba 30 años En darte un teléfono Es más Cuando Estaba el plan Megatel Y ponían algún teléfono Hacían una fiesta Sí Yo me acuerdo Cuando era chica Que la gente te decía O los avisos Los avisos Con teléfono Con teléfono Claro Como Ah ¿Viste? Sí O por ejemplo La electricidad La electricidad Terminamos con El gobierno de Alfonsín Con cortes programados En el verano Que nos cagábamos de calor No teníamos luz Que además Te decían Que te la cortaban la luz Por determinada cantidad de horas Y en realidad Era mucho más Así es El paz En invierno Era de color naranja O sea Que tenía un poder calórico De mierda A veces se apagaba la llama Vos prendías Y tenías que estar viendo Que no se te apagara Sí, sí, sí Si todo O digamos O lo que tenía que ver Con la cuestión ferroviaria Los trenes Que era súper pujante En Argentina Que fue algo Que acompañó El desarrollo argentino Se estatizaron Durante el primer gobierno De Perón Mirá lo que es O sea Y la culpa No es una de Perón Digo Vos esto Lo has expresado Mejor que nadie En peronismo Demolición Exacto Y después ¿Qué? No podemos seguir ¿Qué? ¿Viste? Cuando mamá me sacó El chupete Cuando era chiquita Dale, flaco ¿Qué hiciste después de eso? Claro Peronismo Un desastre Pero ¿y después qué? Claro Esto A mí siempre me hace acordar A la frase Que decía Bernardo Neustan Que decía Sí, sí Bueno Perón mal Pero después lo que vinieron atrás Dicieron peronismo sin Perón Sin duda Y les está saliendo bastante bien Qué desastre A todos Porque Vos sabés que hoy Estaba escuchando hace un rato La presentación Del último libro De nuestro amigo Martín Lidbach Y él dijo algo muy interesante Yo le escribí el prólogo Ah, claro Sí, sabía Por supuesto Bueno Y entonces Pero el día Que fue a la radio De visita Vos estabas de viaje Creo que estabas en Córdoba Entonces yo me quedé Con la gorrita Que trajo Y el libro Así que Te cagué Bueno Te aviso Me quedé con los dos Y el peronismo Este Y el peronismo Y el peronismo Y el peronismo Que trajo Y el peronismo Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales, Coronavirus, Medidas Preventivas. En Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad, toser y estornudar en el pliegue del codo, desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio.